Como saludo al aniversario 93 de natalicio al comandante en jefe Fidel Castro, en Manzanillo se inauguró un campo deportivo recreativo para la práctica del voleibol de playa, único de su tipo en este territorio y en la provincia de Granma. En la ceremonia de apertura de la instalación Jordanis Fonseca León, director del deporte en Manzanillo destacó que esta obra es fruto del sacrificio de los trabajadores de la Dirección Municipal del Deporte para el disfrute de la población manzanillera. En la actividad se reconocieron a las direcciones de las empresas de los servicios comunales y acueducto y alcantarillado por el apoyo que brindaron en la construcción de este local. Luego de la inauguración, las autoridades recorrieron el sitio, acompañados por las glorias deportivas José Tati Mendoza y Alfredo Pachi Blanco, invitados en esta ocasión. En saludo al cumpleaños de Fidel en nuestra ciudad también se pusieron en marcha la farmacia piloto y otras instituciones de beneficio social como los restaurantes Rancho Marinero y La Llave. La apertura de estas obras para la población fue el digno homenaje que los manzanilleros dedicaron este 13 de agosto al eterno líder de la Revolución Cubana. Elías Erpeláez Pacheco, en directo.